Buenas raturritas del señor ¿Es esa canción? Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues nada más que pasar a un D-Nightmare, que lo llevo a estar en el 3%, pero voy a ver si la música no está muy alta. Pues me quería pasar el Wicked Demon, pero conociéndome no soy tan bueno en Jomitriash y conociendo como esta cosa no va a hacerla ir muy bien, ¿qué digamos? Vale, ¿vamos a practicarlo antes? Llevo tiempo sin jugar y ya se me han olvidado los controles. Vale, solo quiero que no me vaya nada al lado. Hemos regresado, vamos a grabar unos cuantos videitos. Vamos a grabar el Jomitriash primero. Vale, déjenme una cuartita. La canción que están escuchando es Intrigue 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 Mía. La podéis escuchar en mi canal. Esto es un pequeñito spam para que veáis. Vamos. Va a subirlo boludo. Salta. Y se pregunta, ¿por qué no usas el...? ¿Qué llama? ¿El... El... 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 ¿Cómo se llama? Music hack Es por lo mismo No hay money para comprar eso Mad Hack Si yo puse la música pues por Si La ganas Si La ganas La ganas ¿Pero ha sido un buen intento o vale? y si le voy a subir un poquito la música voy a poner una canción mía sobrepuesta para ya saben, ¿no? por cierto, hoy tal vez no sé cuándo subo a este video realmente pero el día de hoy ya tengo terminada la canción Crash, Crash, Young, Creation una voz creo que ese sonido nos gusta vamos a darle vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck!